No importa mi nombre, no me conoces, vengo de donde Los sueños son polvo, ecos de voces, desorden Me seduce un lance a mi alcance No me conforme, no existe nada que me desborde Yo, donde aborde, será la borde Aguísgarme sin que me atormentes, a ver que escondes Si te vas no veré luces, eres Hades en el Edén Ardes que el Edén, lo evades, elevas a Lucifer y reluces Solo tú sabes quién, mueve los hilos al filo de lo improbable Cuando conectas no es calibrable, es opinable Tu belleza infecta, mi ser de néctar no repta Sientes la fuerza y te aceptas difuminado en lo extrapolable Espacio gris vacío, este cuerpo no es mío Sientes el frío ingobernable, es ebrio y sombrío No mires al precipicio, inconsciente Propicio al equilibrio de la psique Yo, simplemente confío El amor es mudo, de nada dudo, dada su malditud Sudo a lo sumo, pudo darme plenitud Y siempre supe que tú, existes No sé dónde se vende lo que es para siempre Sientes que te siento, siento que me sientes libre sin miedo a la muerte Mi hermana eres perfecta, disonancia No siento la distancia, mi conciencia es impaciente Puedo verte, da igual las circunstancias Mi hermana eres perfecta, disonancia No siento la distancia, mi conciencia es impaciente Puedo verte, da igual las circunstancias Como un poder que fluye sin control Con el rol de no tocar, lo inamovible, pegado por el sol Un débil espiritualidad que no eleve mi vanidad, me traiga paz Yo quiero de esa droga que define mi personalidad Juventud, insaciable de adrenalina Determina que nada termina, ni la droga te domina Responsable, probable que alcance quietud Sin bálsamo en este páramo, sin álamos Se pierden ánimas, a gramos te aclamo Dame tu mano Proclamo el amor objeto de reclamo Como dínamo es continuo Vamos juntos y no frenamos Es más amamos, cada rincón de nuestro cuerpo clamamos Somos dueños de nuestros sueños La vida nos enseñó a no rendirnos, saltar abismos Y mirar para evadirnos con empeño Mecánico del corazón, torpe cual niño pequeño Poderoso dueño, trasciende el karma, es astral en el ensueño No hay límite, no, delímite Miego no compite Admite, excite a comité y que nada más necesite Te visite, incite a sentir fusión de la pasión Explosión existe, no lo delimites Irvan a despandes con gira, no, delimites 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 con gira, no, delim ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!